Bien, hola, ¿qué tal madridistas? Recuerda dejar like y suscribiros a este canal. Vamos con la noticia de hoy, porque nuestro capitán Nacho Fernández se va a Arabia al equipo Al-Qaad Siad. Este equipo que no sé ni cuál es, va a recibir unos 10 netos de millones a sus 34 años, dos años de contrato. Un contrato que no iba a tener en el Real Madrid. Es algo que comenté hace unos días, que tiene una oferta muy interesante de Arabia, de este equipo. Y parecía que se podría marchar, y así es. Se va, señores, se va a Arabia. Nuestro capitán ya no será Guadalcubmén, pero vamos, prácticamente toda su vida ha estado en el Real Madrid. Mucha gente dirá, no ha tenido despedida. Hombre, tuvo su despedida en Cibeles, levantando una Champions. Y luego en el Bernabéu también, así que oye, no me parece ni mucho menos una mala despedida siendo capitán en una temporada después de ganar Liga de Champions. Así que bueno, así lo ha decidido, iba a ser suplente, y no quería que pasara eso, así que una vez más. Así que se puede entender, es jodido. A ver el Real Madrid, que ahora tendrá que hacer más fuerza para fichar a Lloró, ya que tenemos menos centrales. Así que bueno, pues eterno capitán. Madridista por siempre, leyenda por todo lo que ha ganado. Mucha suerte, y siempre será bienvenido en nuestro equipo.